¿Qué ha sido uno de los temas durante las últimas semanas? La trazabilidad de casos COVID-19 se ha transformado en uno de los pilares fundamentales de la estrategia por parte de las autoridades de salud para así enfrentar la pandemia del coronavirus en nuestro país. La medida apunta a identificar orígenes de posibles nuevos contagios. Para ahondar sobre este tema queremos conversar con Patricio Silva, decano de la Facultad de Salud de la Universidad Central. Muy buenos días, Patricio. Muy buenos días, Carla. Sí, ha sido un tema que hace varias semanas se comienza a pedir por parte del comité de expertos y de algunas autoridades de salud también que es importante detectar la trazabilidad y se crea un organismo que comienza a hacer llamadas telefónicas. ¿Cómo evalúa usted a estos ya cuatro meses de pandemia? ¿Se está podiendo identificar la trazabilidad de los contagios? Bien, la trazabilidad es la medida más importante en el curso de la pandemia a esta altura del desarrollo de la pandemia. ¿Y por qué? Porque sabemos que vamos a tener nuevos casos y ese caso lo más importante es detectarlo lo más precoz posible, identificar rápidamente sus contactos estrechos, sus contactos ya no tan estrechos, ir a conversar con ellos vía telefónica, saber si tienen síntomas, si no tienen síntomas. De acuerdo al contexto en que esta entrevista se hace, se le da la indicación de aislamiento. Si lo puede hacer en su casa, lo hace en su casa y se le proporciona algunas ayudas adicionales. Si no lo puede hacer en su casa, si no lo puede hacer en su casa, se le traslada a una residencia sanitaria. Sin duda que esta es la medida más importante y es por ello que en la Universidad Central hemos colocado a disposición de la Seremia de Salud hasta 200 puestos de trabajo, que la universidad coloca los puestos, los computadores, etcétera, y egresados nuestros de las diferentes carreras de la universidad y especialmente de salud, se les entrena. Es muy importante esta parte porque estos egresados, lo que hacen estas personas al contactar vía telefónica, tienen que hacer muchas veces contención. Es muy bueno que un gran número de estos alumnos son de psicología, entonces están mejor preparados, pero cualquier estudiante, cualquier egresado de enfermería, en fin, hace contención. Porque hay gente al otro lado de la línea que está muy preocupada o muy nerviosa. Hace educación y se le determina, de acuerdo a la entrevista y con una pauta muy rigurosa, cuál es su situación y cuáles son los riesgos. De manera que no tengo la menor duda que esta es la medida más importante que se debe realizar en este momento, sin descuidar, por cierto, disponer de camas útil, respiradores y todo aquello que se ha hecho bien. Pero en este momento, cada caso, si usted lo logra aislar, no se transforma en un brote importante. A lo mejor pueden haber tres, cuatro casos más, pero usted lo controla. Se lo pregunto porque hace varias semanas se está trabajando en un equipo por parte del Ministerio de Salud que está realizando este trabajo, pero han habido voces, por ejemplo, de la Universidad de Chile que dice que, pese a las buenas cifras que se han visto en los últimos días, el talón de Aquiles sería la trazabilidad, que es importante saber no solamente el porcentaje, sino cuántos contactos estrechos han podido contactar por persona con PCR positivo. ¿Comparte también esa visión del otro establecimiento educacional universitario? Comparto que es lo más importante la trazabilidad, eso no tengo la menor duda desde el punto de vista epidemiológico, yo soy epidemiólogo, y comparto de que es una tarea que siempre se puede perfeccionar, pero hoy día, con más de mil personas haciendo esta labor en la región metropolitana, en el centro nuestro son 200, pero hay otros también a nivel de la atención primaria, debe estar cubriendo del 80 a 90%, lo ideal es cubrir el 100%. Cada caso, para esto, el Ministerio de Salud tiene, a través de EpiMegila, la información de todos los casos positivos, inmediatamente, y antes de las 24 horas, eso es lo ideal, y a lo más 48 horas, detectar sus contactos estrechos, que están perfectamente definidos en la normativa, ¿no es cierto?, que yo creo que todo el público ya conoce lo que es un contacto estrecho, estar con una persona sin mascarilla, más de 15 minutos conversando, o estar en un recinto cerrado, ¿no es cierto?, dos horas sin mascarilla, o vivir, o convivir, o estar en un recinto como internado, como, en fin, cualquier lugar, hostales, hoteles, etc., o en el transporte público, ese es un contacto estrecho, y la tarea es, usted salió positivo, veamos, ¿cuáles son todos sus contactos estrechos?, deme los nombres, deme los teléfonos, se les llama, se les indica, se les va señalando si tiene alguno de los síntomas, durante este periodo, todos sabemos ya que los síntomas son la fiebre, la tos, el dolor de garganta, y etc., y a eso, estas personas están educando permanentemente ahí, y como les repito, se coordina con la atención primaria, para que, si fuera necesario, como le digo, que haga su aislamiento, que esta es la clave, transabilidad, aislamiento, como epidemiólogo, queríamos saber también, ¿cuál es su impresión?, entendiendo, claro, las cifras han disminuido, no son las que veíamos hace un par de semanas, pero, en los últimos dos días, cerca de 900 nuevos casos, sobre todo cuando el lunes comienza el desconfinamiento de otra comuna más, Providencia, ¿son medidas que se ajustan a las cifras que estamos viendo? Mire, su pregunta es muy, muy importante, muchas gracias, aquí estamos en lo clave que es la epidemiología, esto es una película, ¿no?, que las fotografías sirven, pero lo que más sirve son la película, en decir, ver las tendencias, y aquí vamos a tener lo típico que se sabe de toda epidemia, que va a tener aumentos de casos, disminución de casos, aumentos de casos, disminución, solamente en el tiempo, en un trazado de semanas, y según el tipo de infección, a veces meses, usted puede hablar de tendencias. Lo que sabemos en esta enfermedad, enfermedad nueva, pero ya sabemos bastante, gracias a que en otros países fueron antes que nosotros, sabemos que vamos a tener brotes, como se ha visto por lo demás en casi todos los países del mundo. ¿Pero usted, déjalo, comparte la decisión de desconfinar algunas comunas con las cifras actuales que tenemos en nuestro país? Mire, eso, yo le agradezco mucho esa pregunta porque usted apunta a la decisión política. La decisión política la tienen que tomar las autoridades políticas, en segundo lugar, la tienen que tomar sobre la base de la información técnica que le entrega, justamente, por ejemplo, todo lo que puede entregar el Ministerio de Salud, pero yo no tengo la menor duda que ellos tienen que considerar un montón de otras variables. Ahí es donde falla, muchas veces. Yo, desde un comienzo, cuando observaba esto desde mi casa, eché de menos, por ejemplo, lo que después se implementó. Una mesa social que debió haberse implementado desde el primer momento, con la participación de los alcaldes, de la gente de la atención primaria en salud, de la gente de las comunidades, porque allí es donde usted puede hacer el control. Segundo lugar, la educación a la gente debe hacerse por los medios de prensa, que son muy importantes, pero con campañas también dirigidas que refuerzan la educación, para que la gente realmente entienda todos los mensajes que se le están entregando. El tercer elemento, que también eché de menos, es la vocería unitaria. No censuras ni nada, todo el mundo puede opinar, pero debe haber un mensaje claro, preciso, con un lenguaje adecuado, porque no puede ser que de repente escuchábamos por la televisión que un alcalde decía, no, esto es innecesario, otro decía que era poco, otro decía que por acá, otro salía un doctor de una clínica, un doctor de un hospital, que de las sociedades científicas, que un parlamentario. Eso es muy malo. En materia de salud pública, usted tiene que lograr que el mensaje le llegue a la gente en un lenguaje claro, preciso, y todas las ideas y todo lo que se debe analizar al interior de estas comisiones, la mesa social que se llama, la mesa técnica, pero yo pienso que desgraciadamente se perdieron ahí al comienzo semanas valiosas. Actualmente, ¿cómo evalúa ese mensaje? Entendiendo que las cifras siguen siendo altas, pues si nos comparamos con otros países que están volviendo a las cuarentenas con casos, 400 casos diarios o 300 casos diarios, ¿cuál es el mensaje? Usted, como experto, valida que ha sido claro este proceso de paso a paso, de desconfinamiento de algunas comunas, entendiendo que las cifras siguen aumentando igual. Yo honestamente creo que el mensaje no ha sido todo lo claro que se necesita. Así tiene que ser mucho más categórico, y lamento realmente que personas salgan a criticar sin tampoco mucha base. Yo, en esta materia, lo que hay que hacer es ampliar la mesa. Todos los que saben de esta materia, que son muchos, están desde luego en todas las universidades, hay especialistas en infectología, en epidemiología, están las sociedades científicas, que son valiosísimas, ahí se juntan los mejores expertos en las distintas materias. Están, por cierto, todos los hospitales, ahí hay personas que trabajan en epidemiología, en la atención primaria, etc. Todas estas personas conocen este tema que estoy conversando, que lo clave es detectar lo más precoz posible un caso, y inmediatamente detectado, y ojalá antes de las 24 horas, conocer sus contactos estrechos, sus contactos ya no tan estrechos, inmediatamente tomar contacto con ellos, si aparecen síntomas, etc. aislarlos, el aislamiento es fundamental. Claro, se lo pregunto porque ha sido clave también en los últimos días, tanto personas dentro del Consejo Asesor como expertos, han señalado que la cifra de trazabilidad no ha sido tan visibilizada o compartida por comunas, entendiendo que las decisiones de desconfinamiento son seguras cifras que presentan cada comuna, nuevos contagios y también la trazabilidad, y es esta cifra la que señalan que es clave para poder determinar y entender las decisiones políticas que se están tomando. No sé si usted ha podido conversar con la Autoridad de Salud y poder tener mayor información sobre estas cifras por comuna. ¿Se les ha llegado a ustedes como establecimiento educacional? Yo tengo la... Hace dos días, con el señor ministro, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, y la Seremi de la región metropolitana, inauguramos y visitamos las instalaciones que tenemos en la Universidad Central, tuvieron la posibilidad de tomar contacto con los trazadores, y efectivamente, ellos quieren llegar, por supuesto, a aumentar el número actual. Son 1.050, me parece haber escuchado a la Seremi, ya de puestos de trabajo, pero hay que llegar probablemente a unos 1.400, unos 1.500. Este convenio con la Universidad Central es el primero que se hace con una universidad, pero la idea es seguir, porque esta tarea no se termina mañana ni la próxima semana. Aquí vamos a tener, vamos a seguir teniendo casos aislados. No hay ninguna posibilidad que no lo haya toda vez que el virus sigue circulando en la población. Y por lo tanto, la clave es detectar ese caso y aislarlo a él y sus contactos lo más precoz posible. Decana, ¿y una tasa de positividad del 9% es la cifra que se espera para esta fase, este proceso que está iniciando también nuestro país? ¿El retorno paso a paso, el desconfinamiento de algunas comunas? Sí, lo ideal es que sea menor. Ahí ya hay opinión del comité de expertos que estuve leyendo. Evidentemente. También lo ideal es que a partir de cada caso haya menos contagios. Acuérdense que esto llegó a ser tres, dos y medio, tres. Ahora ya está menos de uno, uno. Lo ideal es que a partir de un caso no hayan otros casos. Ahora, si llega a verlo, rápidamente aislarlo y darle la atención que corresponda. Si está la mala suerte de estar ese 5% que se va a agravar, bueno, que tenga el hospital. Hoy día tenemos las camas suficientes, no hay problema de ese lado. Pero si no, no requiere una hospitalización, digamos, con cama crítica, bueno, una hospitalización en cama normal, que de repente eso no ha hecho noticia, pero hay muchos clientes hospitalizadas para justamente pasar su estado crítico de la enfermedad, no necesariamente llegando a la Juti, y por último otros haciendo la enfermedad en su casa, porque muchos no necesitan, desde luego, hospitalizar. Pero todos necesitan aislarse. Todos necesitan aislarse sus contagios para impedir nuevos brotes numerosos. Yo pienso que a esta altura el esfuerzo grande, grande que tenemos que seguir haciendo todos los chilenos es alinearnos con las decisiones y con las orientaciones que da la autoridad sanitaria, alinearse en el sentido de respetar lo que se nos ha señalado en cuanto a cuarentena. Ahora, si se tienen que incentivar, intensificar, si se tienen que devolver alguna medida que se ha avanzado hacia un paso y hay que volver al paso anterior, eso es posible que ocurra, va a depender mucho del comportamiento del virus en la comunidad, y sabemos todos que eso depende de las posibilidades que la gente haga haga el aislamiento como corresponde y todo. Y por eso que la salud, y le agradezco mucho este punto, la salud no puede combatir esto por los mecanismos propios de la red sanitaria. Esto tiene que ver con economía, con trabajo, con previsión, como hemos visto ahora con el tema del 10%, etc. La salud tiene que estar en todas las políticas. Sin duda, y además, poniendo el acento en lo que es la trazabilidad donde su universidad está haciendo un trabajo de la Autoridad de Salud, Patricio Silva, decano de la Facultad de Salud de la Universidad Central. Muchas gracias por conversar con Canal 24. Muchas gracias a usted, Carla, y gracias por la oportunidad de poder conversar con su televidente. Muchas gracias. Gracias, que tenga buenos días. Buenos días. Cambiamos de tema. ¿Cómo un error marginal calificó carabineros? 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 Gracias.